Yeah You are Yo, yo Si mi gente se ponga a bailar Si mi gente se ponga a bailar Que le tengo a ver en la jardita Con ese mele que a mi lecita Que le tengo el pachacón Y la pista le pone el sabor Si mi gente se ponga en mi lección Con saborcito con que me corrió 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!